En la elevación, la frecuencia vibratoria de nuestros campos energéticos. Y en estos momentos estamos muy bajos de nuestros campos energéticos, así que es bueno ir encaminándonos poco a poco a dimensiones más elevadas de nuestra luz interior. Así que en estos momentos estamos evolucionando y hay que romper círculos viciosos, cambiar ese ego que todavía nos está manteniendo, como dicen, en el campo humano. O sea, el cuerpo humano. No estamos elevándonos a un campo más hermoso como espiritual. Y eso es lo que estábamos viendo. Es un tema muy delicado porque no todos están preparados para escuchar un tema tan glorioso porque a mí me llena poder experimentar estas cosas tan tremendas. Entonces, ya vamos a la era 5G, como dicen, y para mí es la quinta dimensión que estábamos hablando. Es algo muy, muy poderoso. Y como decíamos ayer en otros temas que hemos hablado, dirán, están locos, pero experimentar estas informaciones son muy necesarias para poder elevar nuestros campos energéticos. Y ya la Tierra está evolucionando y con la Tierra estamos evolucionando nosotros. Por lo tanto, no es que queramos o no, pues vamos a tener que hacerlo, queramos o no, porque la Tierra ya lo decidió. Y estamos ahorita en una elevación tremenda energética. Así que cada uno de ustedes vayan dejando ese ego, de verdad, conectámonos más espiritualmente, más emocional con todo lo que nos rodea para poder elevar ese campo energético y poder elevar esa luz interior que llevamos todos. Ese ser que hemos olvidado, ese gran espíritu maravilloso que llevamos adentro y, pues, no es un tema demasiado extendido y ahorita en un momento viene una profesional todavía más. Nosotros también aportamos lo que nosotros ya hemos avanzado, pero es poderoso, poderoso, de verdad, que, pues, no se puede uno detener de tanto hablar, pero es muy bonito, Dana. Muchísimas gracias por ser mi micrófono. Gracias a usted, Ana, pues, nos ha compartido parte de lo que es esto, y usted tiene toda la razón, estoy muy de acuerdo con usted, en el que es el momento, hablaba de la, del país, es importante decirlo, vemos de un lado más como lo que es la tecnología, pues, estamos en esa transición. Si han escuchado, ¿verdad?, lo que dicen que, oh, estamos en el 4G, pero nos vamos al 5G, ya está viniendo, estamos en esa evolución, más que nada, no es ninguna revolución, más bien esa evolución, el cambio. Y con esto, a mí me gustaría también que nuestra coach desde Denver nos comparta si ella ha escuchado alguna vez hablar al respecto del proceso, ¿verdad?, de la ascensión planetaria. Porque mucho, como ya lo habían comentado antes, muchos de nosotros sí hemos escuchado, muchos de nosotros no tenemos ese conocimiento, no tenemos ese despertar todavía, pero poco a poquito se nos va dando. Gabi, buenas noches, bienvenida una vez más. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues, al igual que algunos de los que nos están escuchando, me imagino, ¿no?, pero yo todavía estoy en el despertar de conciencia, estoy en un proceso, y en esta tarde, más que nada, vine a aprender. Y, bueno, dicen que, qué bueno, ¿verdad?, porque nunca dejamos de aprender. Hoy, para mí, es una oportunidad que tengo para este tema tan importante, y estas palabras, es un proceso ascensional planetario. Pues, sé que vivo en un planeta precioso, que nos dejó nuestro Criador para cuidarlo, la ascensionalidad, que es como un ascenso, una evolución, un crecimiento, y el proceso, que es lo que todos los días estamos haciendo en vida. En un proceso que estamos cumpliendo aquí en la Tierra, en el planeta. Entonces, eso es lo que se me viene, ¿verdad?, a mente. Más, sin embargo, en lo que he leído, lo poco que he leído de esto, es que dice que hay que entender desde el punto espiritual lo que es el alma, la conciencia, y la evolución. Entonces, creo que va muy pegado con lo que estamos haciendo y trabajando, por ejemplo, en coaching, en quién estoy siendo yo, cómo estoy yo, percatándome de lo que estoy haciendo en estos días, en este planeta, con mi vida, y entrar en ese nivel de conciencia de qué voy a hacer, para dónde voy, quién quiero ser, en dónde estoy parado en ese momento. Y con esta evolución que estamos teniendo en estos días, este despertar, se pudiera decir hasta un despertar espiritual que estamos teniendo para con el planeta, entonces, me hace como entrar en esa reacción, en un shock mental, como que, ¿qué está pasando? Y esto me hace como concientizar y ir a ver, o sea, ¿qué está pasando en el planeta, con los animales, cómo se está moviendo la tierra, cómo nos estamos moviendo los seres humanos, y de cierta manera incomodando, pero de igual manera, cómo estamos trascendiendo. Entonces, es un momento en el momento en el que estamos perfecto para procesarlo, para trascenderlo, para poder ascender a un nivel espiritual más elevado. Y bueno, pues, estoy en apertura, estoy en disponibilidad para aprender, y gracias por esta oportunidad que me dan en esta noche de estar con ustedes, Dana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gaby. La verdad que todo esto es, estamos viendo el cambio, estamos viendo el cambio. Y aquel que diga que no lo ve, bueno, ya va a descubrirlo en su momento, porque bien, ya lo estábamos tocando. Es el momento, es el momento de dejar el ego, es el momento de elevar nuestra conciencia a otro nivel, nuestra espiritualidad. Si en algún momento todavía dudábamos de eso, o estábamos entre, en el limbo, como yo siempre le digo, porque no sé si estoy aquí o estoy allá, es el momento de concientizar, elevar esa espiritualidad. Es decir, hacernos esas preguntas que ya lo hemos venido compartiendo en todos estos programas, como de resiliencia, la evolución emocional, pues, todo viene a colación a dar a un mundo, ¿verdad? El mundo de la concientización. Y conectarnos con nuestro yo, con nuestra divinidad, como Ana nos compartía. Y estoy muy de acuerdo con todas ustedes, así que yo también estoy aquí aprendiendo, aprendiendo más de esto. Como ya decía en una frase, cuando la luz no está listo, aparece el maestro. Y ahorita más adelante vamos a tener nuestra, nuestra divinidad especial, que nos va a hablar más a profundidad de lo que es la ascensión planetaria. Y en este libro de evolución, que ya habíamos tocado un tema, evolución, en uno de los programas anteriores, hay una carta atemporal. Y me gustaría leer una parte de ella, porque se me hace muy importante, y viene a colación con lo que estamos hablando. Esta es una carta, y es el inicio de la carta. Van a encontrar en el libro Renovación del señor Alejandro. Esa introducción a mí me hizo unir los eslabones que tenía, como una esferita por acá, una esferita por allá, unirla en uno solo. Y la, como lo dice, la da vida. Es menester aprovecharla. Aprovecharla, pero muchos decimos, ¿de qué forma? No sabemos por dónde empezar. Así que a mí me encantaría que Ana nos comparta, ¿de dónde podemos empezar? ¿Cuál es el inicio para ir haciendo esta evolución de conciencia? Ana, nos encantaría que nos comparta, ¿cómo iniciamos? Bueno, Ana, gracias una vez más por cederme el micrófono. Y bueno, quiero saludar a David Salatar. Él nos está diciendo que todo es energía y vibración. Exactamente, todo es energía. Igual es arriba, como es abajo. Así que ocupamos siempre ese lado oscuro. Y sí, Ana, como dice usted, para poder llegar a este nivel de estado de conciencia es llegar a la aceptación, la rendición. También entender que no lo material, de verdad, a veces nos aferramos a lo material y ahí es donde entramos a este ego profundo que no nos deja evolucionar. Y eso es lo que yo le digo a la gente siempre. ¿Está usted en un nivel egocéntrico todo el tiempo o está usted trabajando su espiritualidad? Y la verdad que en el caso mío, yo no puedo hablar en el caso mío, ¿cómo encontré yo eso? Pues lo encontré cuando empecé a aceptarme a mí misma tal y como era y empecé a valorar todo lo que estaba a mi alrededor. Y poco a poco hablarme con palabras bonitas, no criticándome y no criticando al otro, aceptando que el otro siempre va a ser mi espejo y siempre me va a enseñar qué es lo que tengo que cambiar de mí. Y qué bonito cuando esas cosas resuenan en nuestro interior. Si algo a uno le resuena algo como que, uy, siento como que no puedo con esa persona o siento que ella es más que yo, yo tengo que ser más que ella, ahí estamos trabajando en un área no espiritual. Cuando nosotros trabajamos la área espiritual es cuando aceptamos a la otra persona y la vemos con amor. Y decimos las palabras siguientes, qué lindo, le deseo que siga mejor, qué maravilloso le puedo aprender a esta persona, me siento halagada hasta de conocerla, que eso me vibre bonito, que me haga sentir feliz. Y en ese momento cuando usted empieza a trabajar esas áreas de aceptación hacia los demás con amor, usted empieza a encaminar su espiritualidad. Yo antes veía a las personas con rivalidad y cuando las veía crecer yo me enojaba y yo quería que estuvieran abajo y no arriba de mí. Cuando yo pretendo ser arriba más que los demás, estoy siendo una persona no espiritual. Estoy trabajando con el lado oscuro, con el ego. Y ahí lo está evolucionando espiritualmente. Habemos muchos que estamos despiertos, pero hay otros que están medio despiertos, otros apenas están en el pelito del despertar y es un proceso maravilloso. Pero cuando llegamos a esto, ya a mí no me molesta ciertamente nada, más bien lo veo con amor. Y digo, qué lindo, qué le puedo aprender a esta persona, cómo la admiro, qué maravilloso. Y empezar a agradecer, gracias, 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 pero si usted sigue en ese ego de que me cae mal, de que, ah, no, yo siempre quiero estar aquí, o yo quiero ir adelante de todo, o yo quiero tener y tener. Estamos también en tener y tener, también estamos trabajando en esa área. Y de verdad, el encontrarnos espiritualmente es valorar a los demás, valorar lo que está a nuestro alrededor y verlo con amor. Gracias a cada ser que camina por nuestra vida, porque teníamos que encontrarlo para evolucionar espiritualmente. Muchísimas gracias, Dana, y saludos a toda la gente que sigue ahí sintonizándonos, que Dios les bendiga. Bueno, estamos súper contentos por todos sus mensajes, por eso de compartir. Saludos a María de los Ángeles desde México. Muchas gracias, María de los Ángeles, por estar compartiendo. A Fanny, hermosa, ahí está nuestra Fanny Reyes, una gran guerrera, pasando una situación que ya la sobrepasó, ya no, ya vivió esa experiencia. Una evolución más espiritual, qué hermoso, porque todo lo que nos pasa es para aprender más y para llegar a este lado, a este estado de espiritualidad que tenemos que llegar. Y como le decía yo hace un rato a Dana, lamentablemente tenemos que empezar a partir a otro lugar, donde ya las cosas son más maravillosas y más diferentes. Pero qué lindos estos momentos, como le decía yo ayer a mi maestra, gracias, gracias, gracias a Dios por permitirme disfrutar este traje aquí en la tierra y poder experimentar la vida. Y qué bonito es ver que estamos viviendo una experiencia maravillosa en un cuerpo que es lo que tenemos por ahorita para poder vivir el lado espiritual. Este es mi vehículo, como yo les digo, este es el vehículo de todos para poder vivir esta experiencia espiritual en un cuerpo humano. Así que, gracias, Dana, gracias. Gracias a usted, Ana. Pues es que es verdad, ahora que ella nos comparte esto, ¿cómo podemos ir lidiando poco a poquito con nuestro ego, ir pasando de un estado a otro? Conectarnos con esa divinidad, tener esa experiencia para poder avanzar, ir adentrándonos en el tema, conociendo de estos temas, porque muchos de nosotros, como lo menciono una vez más, desconocemos o que apenas estamos ahí dando los pasitos de bebé o estamos gateando para poder adentrarnos más en estas esferas, en este tipo de elevación de conciencia, de nuestro espíritu, porque vemos que están pasando muchas cosas y a veces no las entendemos o quizás no las vemos porque no estamos despiertos todavía. Muchos nos van a decir que estamos así como quizás estamos hablando, ¿no? Pero eso es despertar de conciencia en pocas palabras. Y a esto yo sé que también se une con lo del coaching y nuestra querida coach Gaby, ella nos podría compartir también cómo ha ido trabajando desde un principio, en este caso vamos a tomarlo desde el ego, cómo lo ha ido trabajando tanto su vida personal como a toda la gente que la tiene debajo de ella, porque si seguimos a una persona o nos acercamos a una persona, pedir ayuda es por una razón, porque estamos viendo su cambio espiritual. Así que bueno, Gaby, pues bienvenida, te cedo el micrófono, compártenos, por favor. Gracias, Dana, gracias. Mira, pues yo te estoy bien honesta y yo me aplico el coaching todos los días. Todos los días estoy trabajando con mi ser porque, vuelvo, te estoy honesta, todavía me cuesta, me cuesta trabajar con mi ego y me cuesta trabajar con algunas personas que reflejan algo que todavía tengo que trabajar en mí. Y de repente veo y es una lucha, te digo, en mis emociones y hasta en mi cuerpo y en mis maneras de expresar de que hay cosas que todavía no me gustan, no acepto. Yo soy como que, ay, pero soy una mujer transformada. O sea, yo quiero estar bien, o sea, espiritualmente yo soy amor. Y me repito esa mantra, ¿no?, que tengo yo. Yo soy una mujer feliz, comprometida, amorosa y lo traigo en mí. Y es algo que estoy practicando en la mañana, viéndome en el espejo, viendo un ser divino, viendo una mujer perfecta ante los ojos de Dios, como yo lo concibo, pero te digo, o sea, es algo que todos los días para mí, te lo digo por mí en mi experiencia, no ha sido fácil, a pesar de que he conocido lo que vienen siendo algunas cosas de la espiritualidad. Si me voy a lo que es la iglesia, mis creencias, a creer en un ser superior, tener ese contacto, haber tenido tal vez en algún momento ese despertar espiritual y esa elevación que se tiene que estar trabajando todos los días. Y luego de repente vienen cosas a mi vida que me hacen como que mi ego y mi enojo y esas emociones que vibran bajo sean más manifestadas porque fue como un perrito que le dan una patada, ¿no? Sale aullando y lo que quiere es morder, a ver a quién. A ver, ¿quién la pata dio? A ver, ¿qué fregamos? Y en esto, así, o sea, me sucede, pero cada vez que lo practico me siento mejor y voy en progreso y me felicito y ya no me, ya no me como latigo con eso que hacía antes de que, chin, pude hacer hecho mejor o que me está faltando, pero ahora me paro y digo, reconozco lo bueno que hay en mí y también las cosas que he avanzado, pero también humanamente reconozco que todavía me falta mucho, que yo quisiera, cuando conocí a Ana, dije, guau, qué padre, ¿no? O sea, tener esa elevación espiritual y vibracional todos los días, todo el día, pero sí me cuesta, sí, sí me cuesta, más sin embargo sé que no es imposible porque sí he logrado avanzar en estos últimos años, en estos últimos meses y ha sido hermoso, me siento muy bien, creo que mi sonrisa lo dice más que mil palabras, soy una mujer feliz en estos días y eso contagia, eso contagia, pero sí, sí me ha costado, más sin embargo sí se puede, hay pasos a seguir, hay un plan a seguir, cómo me veo, cómo quiero que la gente me vea y ahí es en donde empiezo a trabajar en mi interior, empiezo a trabajar en mi espiritualidad, empiezo a trabajar en mi persona y ¿es posible? Sí, sí es posible. Y sé que va a haber un momento en el que voy a lograr decir, yes, lo estoy logrando, lo estoy logrando, sin que el ego se me eleve, pero estoy muy feliz porque estoy en este proceso y como lo comentábamos ayer con la señora Rita, ¿verdad? Estas herramientas que están llegando a mi vida, estos temas en los que yo estoy aprendiendo, en los que me estoy dando la oportunidad de decir, no lo sé, ¿sabes? Que empiezo a aprender cuando reconozco que no sé algo, como el tema este para mí es un tema muy elevado, muy fuera de mi alcance, de mi entendimiento, pero con esa disponibilidad de aprender y de reconocer de que, ¿sabes qué? El día de hoy puedo aportarte lo que ha sido mi proceso y que mi espiritualidad y mi elevación ha sido un poco avanzada, pero también reconozco que todavía me falta mucho y que, pero que estoy en disponibilidad y creo que cuando tú estás en esa posición, uff, van a suceder muchas cosas, muchas cosas cuando reconoces y te hace responsable también de eso, que me hace falta leer más, que me hace falta investigar más, que hay temas que todavía no sé. Entonces digo, ¡guau! Gracias, Dios mío, porque hoy me diste la oportunidad de expandir mi conocimiento y de reconocer de que hay cosas más por vivir. Así que gracias, Dan, en lo que te puedo compartir. Gracias, Gaby. Concuerdo contigo en lo que acabas de explicar. La verdad es que todos somos seres divinos que poco a poco vamos a ir desarrollando, ampliando nuestra espiritualidad y por ende ampliando nuestro conocimiento. Todos los días se aprende mucho, se aprende de todo. Como yo siempre he dicho, siempre somos unos dieces y agarrar el cero de todas las personas que nos aportan un conocimiento. Vamos incrementando a lo que es nuestro ser. Nuestro día se va volviendo en un cien y vamos ampliando nuestro conocimiento. Es muy bonito, como lo dices, este tema es muy bonito, y de mucho conocimiento, dejando que hay personas que están más despiertas y que se han dedicado y trabajado en su ser desde un principio, pues obviamente tienen un despertar más consciente. Y en este caso, volviendo a este libro de renovación, hay partes de la carta que está escrito acá que me gustan mucho. Y por ejemplo, esto, lo que tú estabas compartiendo es que, es como te digo, cuando nos encaminamos a la divinidad, ellos nos ponen las frases exactas, en el momento exacto. Y aquí dice, la ley de progreso es dada a todas las almas para su evolución en cada una de las existencias por reencarnaciones en cada esfera que tenga que pasar. Es tan infinito el amor del Padre Celestial por sus criaturas que no desampara a nadie a pesar de sus faltas. O sea, eso para mí digo, ok, como tú dices, somos, agarrando el ejemplo del perrito, somos un perrito herido y queremos salir a morder a quien se nos atraviese. Pero hasta el mismo perro de repente se para y dice, a ver, espérate, ¿qué estoy haciendo? Esa persona no me está haciendo nada. No significa un miedo para mí o que me va a atacar. El mismo perro analiza y nosotros, o sea, es un ejemplo que tuviste y me gusta. O sea, analizamos y decimos, vamos a, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir compartiendo, a llegar a un estado en el que, como Ana lo dice, ese ego, el materialismo lo vamos a dejar a un lado. Porque somos seres de luz. Y porque somos seres de luz tenemos que avanzar, tenemos que cambiar, tenemos que elevarnos, elevar nuestra espiritualidad para poder ayudar a los demás. Porque de eso se trata. Una vez a nosotros sí cambiando, y yo sé que Gaby y Ana y el señor Armando, que son ustedes, coach, la transformación de su persona y de nuestra persona es para ayudar a la transformación de los demás. Para ayudarlos a estar en otro nivel de conciencia, a concientizarnos desde un principio, agarrarnos desde cero y guiarnos poco a poquito para llegar a ese nivel. En este caso, me encantaría, pues, seguir con el tema dando a una pregunta con lo que es, este, con Ana. ¿Cómo este tipo de situaciones o conceptos se pueden aplicar personalmente? Hablando de la ascensión planetaria, ¿cómo la podemos aplicar personalmente, Ana? Muchas gracias, Dana. Igual, saludos a todos los que están conectando. Gracias a todos nuestros coaches aquí presentes. Y la verdad que, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo aplicamos lo espiritual? Porque más que todo lo que yo le digo espiritual, pues, cada quien tiene que creer en lo que quiera creer. Y eso es una ayuda maravillosa. Esa es la herramienta poderosa, porque cada quien tiene su manera de creer. Por ejemplo, hay personas que llegan a lo espiritual por los ángeles. Hay personas que llegan a lo espiritual por Dios, ¿verdad? Que siempre lo están invocando. Dios, ayúdame o Dios, guíame. Otras personas van llegando por los maestros, ¿verdad? De luz que van llegando a las personas. Entonces, el caso mío para mí empezó con Dios, ¿verdad? Empecé a embocar a Dios y a pedirle siempre que me ayudara a cambiar. Y ya cuando tomé esa decisión, ya no le pedía ayuda, porque entre más le pedía ayuda, más cosas me mandaba para poder... Que más cosas me pasaban, porque cuando uno pide ayuda, cosas pasan. Porque hay que saber hasta pedir las cosas. Tenemos el poder de las palabras. Hay que saber cómo decirle a Dios, ¿sabes qué? No es pedir, porque a mí me canaliza la información y me decía, si tú pides, estás pidiendo como limosna. O sea, tienes que cambiarlo, no puedes pedir, sino simplemente declara que yo te lo voy a dar. Y definitivamente empecé a declarar en mí que yo era una mujer de paz, que yo era una mujer de amor, que yo era una persona dulce, que yo era una persona que siempre sonreía. Y todo eso lo puse en práctica y vieras qué maravilloso que ha servido. Y de todos modos, pues como dice Ana, nos van a decir que estamos locos realmente. Pues sí estaremos locos, pero hay personas que tenemos dones y yo desde niña tenía ese don. Tuve el don primero de conocer el primer... El primer ser de luz que yo encontré fue al ángel Gabriel. Y yo me acuerdo, como que si fuera ayer, yo era muy pequeña y el ángel Gabriel me daba un mensaje. Y tuve muchos mensajes, pero en el camino se bloquearon mis dones. Porque todos tenemos dones en la vida. Y hay aquellos que se asustan de que le salen fantasma y que... Bueno, esto es un tema muy poderoso. Como le digo, muchos no estarán preparados. Pero para mí el ángel Gabriel es un ser de luz que me ha llenado y me sigue dando sus mensajes. Y es así que cada uno empieza a creer en lo que quiera creer, pero que lo conduzca al camino de la espiritualidad. No hay exactamente algo específico que uno le puede decir, ¿sabe qué? Es algo específico. Pero si algo a usted le ayuda a conectar esa divinidad, ese ser espiritual, aférrese a eso hasta que pueda llegar al nivel espiritual como el que yo me siento ahora. Yo me siento tranquila, me siento feliz. Aprendiéndole más a la vida, aprendiéndole más a los seres de luz que me manda y a los maestros ascendidos que me manda. Porque el camino va a ir apareciendo esos maestros poderosos, los que ya necesitamos tener y que llegan porque ya nos tocaba que nos llegara. Estábamos dispuestos mentalmente, espiritualmente, estamos abriendo el portal para que esos seres maravillosos lleguen a aprenderle, a enseñarle a uno o a mostrarle a uno el camino. Porque nadie enseña a nadie, ya toda la información la tenemos. Así que esa información es recordada, porque nadie ha olvidado nada. Estamos, como les repito, experimentando una vida humana. Somos seres espirituales, por lo tanto, nada está olvidado, todo está ahí en reposo. Solo cuando vienen los maestros o cuando evoluciona algo en nuestras vidas, de pronto, es cuando nos vienen a refrescar. Vamos, de verdad, en camino más a la espiritualidad. Y uno dice, ¿por qué raro me llegó esta información y yo de dónde la saqué? ¿Pasa eso, sí o no pasa? Que llega una información y usted dice, ¿por qué me llegó este mensaje? No sé de dónde lo cogí, no lo leí, no nada, pero simplemente llegó, es eso. Que tenemos la información en nuestro ADN, en nuestro espíritu, en todo momento nos llega esa información y es revelada. Así que es maravilloso, de verdad, llegar a este momento tan lindo. Y yo decía, ahora que todo el mundo llegue a este momento. Y yo sé que van a llegar porque, como les digo, hay unos más despiertos, otros todavía están un poquito dormidos. Pero todos estamos evolucionando. Este es el momento. Ya esto está completamente que, es un hecho ya. Definitivamente estamos yendo a otro mundo, a otra evolución. Y esto que está sucediendo es para evolucionar, para llegar a uno a esa ascensión. Mire, esto es maravilloso, de verdad que... Muchísimas gracias, Dana, por darme el micrófono, desear a pegarme, pero yo sé que aquí no se puede. Todos tienen su espacio. Y gracias, de verdad. Sigan dando like, síganme. Gracias a usted, Ana. Bueno, vamos a... Sabemos que la ascensión es la elevación de las frecuencias vibratorias de nuestros campos energéticos hacia las dimensiones más elevadas de la luz interior. Así que, es evolución. Y a esto vamos a darle paso a nuestro coach Armando, que él nos habla de la evolución emocional. De todo nace, de todo parte esto. Y es la conexión. Así que, Armando, buenas noches. Nos gustaría que nos apoyes con esto de lo que es la evolución unido a lo que es la ascensión planetaria. Armando, muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Excelente, claro y perfecto. Bueno, gracias, gracias, gracias por destinos planetarios. Se me fue la conexión, pero ya estamos aquí. No, pues realmente, ¿qué le puedo decir? Es algo extraordinario cuando empiezas a tener el llamado de la espiritualidad y pues entender que la espiritualidad es la conexión entre todos, es la fuente divina. Entonces, yo considero, y estoy bien de acuerdísimo con lo que están diciendo ustedes, más bien me gustaría preguntarle a Alejandro si es posible, basado en su experiencia, porque él para mí es un mentor, ¿cómo ve él o cómo puede uno conectarse más espiritualmente? Armando, muy buenas noches. Bueno, en este caso vamos a ver si el señor Alejandro está por ahí disponible ayudándonos. y pues, señor Alejandro, buenas noches. Nos gustaría que nos ayude con esa opinión que el señor Armando nos está preguntando, ya que tanto como él y nosotras también lo vemos como nuestro mentor. ¿Dana, me escuché? Claro que sí, señor Alejandro. Bueno, Dana, gracias. Gracias por la oportunidad, Armando. Bueno, reitero mis agradecimientos por la pregunta. Creo que lo más importante de todo esto, y es en base a mi percepción, como todos nosotros tenemos una percepción de la vida, lo primero de todo es desarrollar la conciencia de Dios. Desarrollar la conciencia de Dios quiere decir que no basta con creer. Creer no es suficiente. Siddhartha Gautama nos decía, y les decía a sus discípulos hace miles de años, que no creyeran en lo que él decía, que todo lo que él pregonaba, que lo cuestionaran. Porque él como ser carnal, como nosotros también, era un ser imperfecto en camino de perfección espiritual. Entonces, es desarrollar esa conciencia de Dios. Y en los niveles de conciencia, espero que en algún momento, con el apoyo de nuestras entrenadoras de vida que tenemos aquí, Erika Gabriela Rivera, Ana Meléndez y también tú, Armando, que en algún momento hablemos de lo que son las conexiones entre las conciencias y cómo las vamos desarrollando. Porque la psicología nos los pone desde un punto, como lo decía Carl Gustav Jung, que la conciencia es cuando nuestro ego adquiere el control de todos los impulsos psíquicos. Entonces, esos son términos muy simples, muy llanos, pero podemos profundizar en eso. Después de que desarrollamos la conciencia de Dios y entonces entendemos que saber no sirve de nada, porque lo más bello que existe en este abundante universo, obviamente, es el silencio. Porque es en el silencio donde nosotros podemos hallar todas las respuestas a las preguntas que tenemos. Y por eso existe la meditación y por eso existe la oración. La meditación, cuando nosotros la hacemos en el grado que la hagamos, tiene que ver con lo que es el oído externo e interno que nosotros desarrollamos a nivel espiritual, mental y material. Es decir, cuando nosotros meditamos, Dios nos habla. Y cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Él. Después de que desarrollamos lo que es básicamente la conciencia de Dios, viene lo que es el despertar espiritual. Y ya lo estaban diciendo nuestras entrenadoras de vida. El despertar espiritual tiene que ver con la misión que cada uno de nosotros trae a la Tierra y con el significado que haya en su vida una vez que toma ese cuerpo donde está ahora, en el cual habita, y que sabemos que en algún momento es como un vestido y va a dejar. Y a través de ese cuerpo es como ese espíritu, se le dice espíritu cuando está desencarnado, se le dice alma cuando está encarnado, cuando ese espíritu toma control de ese cuerpo que en la Biblia se dice que es el templo sagrado y empieza a seguir su misión dándole un resignificado a su vida. Por eso es importante que estos temas poco a poco vayan saliendo a colación y que la gente vaya asimilando la información de manera muy breve. Yo sé que Dana tiene muchos libros por ahí que recomendar y también nuestras entrenadoras de vida y tú, Armando, les sugiero que los compartan. Son muy necesarios, además de la Biblia, la Torah, el Corán, todos los libros que puedan leer espirituales, háganlo. Todos tienen un mensaje para cada uno de nosotros, incluyendo el curso de milagros que ayer nos hablaba nuestra psicóloga Rita Barba. Entonces, después de que ya hallamos así lo que es el despertar de conciencia en base a la experiencia que tengamos que vivir, porque nosotros decidimos venir a este planeta, lo que nos está pasando en este momento y lo que nos va a pasar, eso forma parte del propósito de vida que nosotros traemos. Entonces, lo más importante es aceptarlo por amor a Dios. Cuando nosotros aceptamos las pruebas a las cuales nosotros decidimos que íbamos a sobrepasar estando en el mundo espiritual, antes de entrar en el proceso de miniaturización que se dice en los libros espirituales de Chico Javier, entonces nosotros sabemos que traemos una tarea a cumplir en la tierra, pero sobre todo venimos a lo que es rescatar deudas. Por ahí se dice que tenemos que pagar deudas, pero Dios no es un cobrador. No tenemos que pagar deudas, tenemos que rescatar las deudas. Y entonces expiar, es decir, buscar el perfeccionamiento espiritual y eso lo vamos a ir desarrollando día a día, segundo a segundo, y muy fácil, ¿cómo lo hacemos? Haciendo las cosas buenas, haciendo las cosas con mucho amor y en este caso, en estos momentos que estamos viviendo, que ya todo esto está saliendo, está pasando, amarnos a nosotros mismos, antes que nosotros mismos, obviamente a Dios y a nuestro prójimo. Y ahí nace la fraternidad universal. Entonces, son tres puntos muy básicos que en el momento les comparto por cuestiones de tiempo, pero sí me gustaría que lo consideren. Es muy importante que en estos momentos nos unamos en corazón, en mente y en espíritu, como se dice, y que cada uno de nosotros busquemos ese resignificado de la vida. Y eso no se los digo yo, se los dice un gran mentor, el doctor Víctor Frank. Gracias. Muchas gracias, señor Alejandro, Armando. Bueno, ya escuchamos a nuestro mentor, como lo dices, claro que también para nosotras así lo vemos. y pues él siempre nos está compartiendo toda la información que él tiene y que ha aprendido. Y como dice, poco a poco ha ido manejando lo que es el ego. Armando, y tú desde tu punto personal, alguna vez, ¿cómo has llegado a elevar el nivel de conciencia? Porque sabemos que tú también lo has hecho. Que claro, lleva un proceso, pero todo proceso tiene un principio. Sí, bueno, gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad, Ana, antes que todo, Dios la bendice. Quiero antes que todo, el otro día, la semana pasada, estaba buscando yo ponerme un background, ¿se acuerdan? Un background bonito. No tenía ni la intención de venir al norte de California a hacer la ruta de patrón de envíos. Andamos por acá cerca de Sacramento, Sacramento, California. Y vean nomás la vista que les estoy poniendo en pantalla. Es hermosísima realmente. Este atardecer es mágico, es espiritual, es algo a otro nivel. Creo que no hay nada mejor que poner este, vean nomás ese paisaje. Eso es algo hermoso. Pero bueno, el inicio, el inicio, todo inició en la búsqueda, en la pregunta, en la pregunta. Hay algo más. Yo nací en una cuna católica y puedo decir que soy católico, pero soy católico por convicción, no por imposición. Y para eso, pues tuve que saber y entender que hay la espiritualidad y la espiritualidad es unión. Dicen por ahí, las religiones es para dividir, la espiritualidad es para juntar. En las religiones buscas un ser supremo en la espiritualidad, no lo buscas, está dentro de ti. Entonces, eso es lo que me empezó a llamar la atención de la espiritualidad. No me creo como Dios, pero sé que Dios está en mí. Entonces, es cuando algo, se trata de cosas extraordinarias. Por ahí está una película y hay un ser muy interesante que se llama René, no me acuerdo su apellido, es un francés que está en México y él tiene una película que se la recomiendo, por favor anótenla, se llama Más Allá de la Luz. Es una película que no dura más de dos horas, horas y pasaditas. Es una película súper extraordinaria y habla muchísimo de la espiritualidad. Él se considera o lo consideran las personas conocedoras como un yogui y también búsquenlo en Google, leenlo ahí qué significa yogui. Entonces, es una película que yo le recomiendo y la cual a mí me abrió un portal impresionante y como le decía el otro día a la coach Ana Meléndez, a mí me llama mucho la atención lo que es la angiología. Siento cierta conexión con las personas que estudian esa doctrina o no sé cómo llamarlo y me conecto muy fácil con ellos y no sé, es algo extraordinario pero como tú dices es un proceso y todo inició para contestarte otra vez la pregunta, todo inició con la pregunta. Todo empezó con preguntarme realmente quién soy yo, realmente no con cuestión de, no con una pregunta de querer a competir a ver cuál religión es mejor sino más bien con una pregunta de crear de crear algo más poderoso en mí entonces desde entonces la pregunta y todo me enfoco en crear no en competir y eso me abre las puertas a cada vez más a la espiritualidad y a conectarme con seres extraordinarios y de luz como todos ustedes y todas las personas por ahí y todas las personas que estamos haciendo aquí las cosas Excelente Armando pues gracias también compagino contigo la verdad que yo estoy compaginando con todos nuestros panelistas y bueno ahora vamos a darle el espacio ya que tenemos a nuestra persona invitada para preguntarle respecto a esta temática de la ascensión planetaria y ella es nuestra querida autora escritora especialista en psicología clínica humanista y transpersonal Aña Osandón muy buenas noches Aña desde Carolina del Norte bienvenida y para nosotros es un honor tenerla aquí para que nos comparta lo que es la ascensión planetaria Hola Dana muy buenas noches buenas noches a todos también me da mucho gusto estar acá en esta plataforma con ustedes agradezco la invitación y bueno hablarles de este tema del proceso de ascensión planetaria es algo muy simple y es algo que podemos nosotros hacerlo más simple aún cuando lo podemos aplicar en nuestra cotidianidad cuando podemos practicar algo que tal vez puede resultar un concepto un poco desconocido pero que sin embargo es más simple de lo que todos podrían pensar en realidad la ascensión es una elevación de frecuencia de una frecuencia vibratoria pero para poder hablarles de eso yo primero debería decirles a ustedes a todos los que están escuchando y también recordármelo a mí porque estos estos puntos que voy a nombrar a veces se nos olvidan y tienen que ver con una herencia tienen que ver con un legado tienen que ver con postulados tan básicos como decir por ejemplo que nosotros no solamente somos esta fisicalidad este cuerpo en el que habitamos sino que somos esa energía que lo habita y que esa energía tiene que ver con ser libres con ser armónicos con absolutamente vibrar desde esa misma energía somos seres energía luz somos libres armónicos sin tiempo sin espacio y comenzamos a entender que además por el solo hecho de estar vibrando en esa energía nosotros estamos rodeados de un campo electromagnético que alcanza una frecuencia vibratoria a través de lo que nosotros hacemos en el día a día eso que nosotros hacemos en el día a día se llaman decisiones y las decisiones constituyen verdaderos actos creativos y a la vez esos actos creativos están condicionados bueno yo creo que más que decir condicionados tienen condicionantes que nosotros conocemos y que cuando las recordamos se comienza a activar un programa esas condicionantes tienen que ver con nuestro sentimiento tiene que ver con nuestro pensamiento con nuestra palabra con nuestra acción cuando eso que yo acabo de nombrar está en una sincronía armónica por no decir perfecta es cuando nosotros nos volvemos seres coherentes aparece con mayúscula esa coherencia de la que a veces tanto hablamos pero que se nos extravía muchas veces también entonces la ascensión tiene que ver con esta elevación de esa frecuencia vibratoria de ese campo electromagnético que nos rodea y que tiene que ver con el alcanzar dimensiones superiores o más elevadas de nuestra propia luz interior o sea ni siquiera tenemos que salir de nosotros sino que es algo interno es como para ponérselos todavía de manera más simple la ascensión el ascender tiene que ver con la fusión con la unión férrea con la cohesión con nuestra verdadera naturaleza tiene que ver con la recuperación de la conciencia de quienes somos realmente quienes somos realmente nosotros somos un ser energía que está fisicalizado en esta forma en este plano que es físico también que le podemos decir llamar también plano atómico del átomo ¿no? y ese ser que está acá está acá porque está creando y está creando desde una condición superior yo me atrevo a decir inmediatamente que está intentando hacer las cosas pero todavía no tiene claro que tiene que hacerla tenemos que hacerla desde el mayor poder cohesionador del universo que es el amor ¿por qué? porque emanamos de ese arquetipo uno que es un creador perfecto emanamos de ese modelo que nos dice o más bien somos réplica que podemos entender desde esa postura o desde esa condición que estamos acá porque tenemos que jugar un rol y ese rol tiene que ser coherente y esa coherencia nos va a hacer vibrar a través de ese campo energético electromagnético que nos rodea a un nivel tan alto que nosotros vamos a poder darnos cuenta de que hemos recuperado ese modelo único ese arquetipo creador perfecto entonces va a haber una evolución porque esto de la ascensión tiene que ver con un proceso evolutivo es un proceso paulatino que se viene dando ya desde hace bastante tiempo atrás y que ha impactado así o afectado entre comillas a personas que han estado más despiertas en las dinámicas de vida que viven ¿no? lleva un rato como actuando este proceso ascensional planetario y tiene que ver insisto con esa conexión con nuestra propia maestría nuestra propia maestría de cómo hacemos nosotros las cosas o sea de pronto nosotros podemos buscar ayuda y está bien podemos preguntar consultar a personas vamos a talleres hacemos un montón de cosas sin embargo este proceso ascensional planetario nos está pidiendo y lo que estamos viviendo en este momento en el planeta es un fiel reflejo de eso nos está pidiendo que vayamos hacia nuestro interior para poder sacar ese bagaje que todos tenemos porque es una herencia es un legado es algo que en estos tiempos insisto justo en este tiempo que estamos viviendo 20-20 es cuando nosotros tenemos que sacar ese bagaje y exponerlo bajo la luz del sol para que lo podamos ver porque hace rato que no lo vemos que no simplemente porque no estábamos muy despiertos a veces creemos que estamos despiertos pero en realidad no no es muy así entonces esa ascensión tiene que ver con esta conexión con nuestra propia maestría hay diferentes caminos para poder llegar a esta automaestría nosotros elegimos cuál camino y lo elegimos a través de la mayor condición con la que nos la que nos entregó el padre cuando vinimos a vivir esta aventura terrestre esa condición o esa cualidad mayor es el libre albedrío yo elijo hay diferentes maneras de llegar a esta automaestría para poder vibrar en esta frecuencia alta y poder tener acompañar a la tierra en este proceso ascensional porque la tierra es la que está ascensionando y nosotros con ella porque somos hijos del planeta ciertamente estamos acá viviendo esta aventura ¿no? entonces ¿cómo lo podemos hacer? nosotros elegimos como decía el camino que vamos a tomar pero cuando ya elegimos ese camino que puede ser no sé a veces despertamos porque leímos un buen libro o porque fuimos tuvimos una experiencia límite o porque fuimos a un taller que nos abrió más los ojos o tuvimos un encuentro con una persona que nos habló algo que nos quedó resonando bueno lo que sea es que nosotros llegamos como a este despertar estoy tratando de hacer un resumen si estoy hablando mucho Dana por favor ponme stop nomás y si quieres tú me puedes comenzar a preguntar lo que quieras para ir como canalizando ramificando la información porque como te digo estoy haciendo como un resumen y para terminar este resumen decirles que el requisito para poder lograr todo esto que acabo de decir tiene que ver con esa palabra que tanto pronunciamos que tanto hablamos de ella y que no la conocemos en su profundidad todavía yo creo me atrevo a decirlo bueno a mí me falta todavía un montón que tiene que ver con el amor que yo lo defino como desde la ciencia el amor está definido como el mayor poder cohesionador del universo si no fuera por ese poder no habría no existiría nuestro sistema solar no existiría nada porque es como son como partículas que están alrededor de un átomo que luego van formando el sistema el otro sistema la galaxia el universo y los multiversos porque ya hablar de universo es muy limitado hay varios hay varios más que están ahí coactuando interactuando con nuestro universo se habla ahorita de que es un multiverso o sea varios universos en 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 progresión en interacción darnos cuenta que nuestra madre tierra es un ser vivo es un organismo vivo que tiene que ver con una veracidad tal que nos está pidiendo que por favor apoyemos este proceso y cuando lo hagamos vamos a poder rescatar estados tan potentes como la paz como la seguridad como ese mismo amor ¿estamos listos? no sé quién sabe cada uno sabrá si está listo para poder cumplir con este acuerdo que tiene que ver con esta ascensión porque ese acuerdo es entre tú y tu alma o sea no depende de religión no depende del sistema de creencia ni de raza ni de credo ni de posición social ni de ninguna de esas cosas tiene que ver con una madurez del alma esa elevación de frecuencia vibratoria es lo que llamamos despertar de la conciencia y nos permite ir como transitando niveles superiores de esta misma conciencia es como una necesidad de reposo que también la estamos viviendo ahora que se intensifica y que tiene que ver con esta integración para nosotros poder avanzar por este camino ascensional ascensional planetario que tiene que ver con la tierra y con nosotros también es como una graduación ¿saben? como cuando uno hace un montón de cursos y llega un momento en que te gradúas eso es lo que estamos viviendo ahorita más marcado que nunca en este proceso de ascensión planetaria en una palabra yo podría decir que es una suerte de graduación y ahora ya me quedo calladita porque sé que tenemos poco tiempo por eso lo hice tan intenso así es que ustedes me dirán lo que quieran decirme claro que sí Aña pues muchas gracias por compartirnos todo esto en resumen como tú ya lo compartiste es una explicación amplia es muy amplia y para adentrarnos en ello pues necesitamos tiempo yo sí me gustaría preguntarte algo ¿cómo tú crees que podríamos aplicar estos conceptos y estas definiciones de lo que tú estás hablando en nuestra persona? Mira yo nombré una palabra que yo creo que es la manera como perfecta para poder comenzar a aplicarlo acá y que tiene que ver con la coherencia nosotros hablamos de coherencia pero a veces somos incoherentes o sea lo voy a hablar como en general ¿no? ¿qué es lo que es la coherencia? la coherencia es una perfecta sincronización entre cuatro instancias nuestras que son como esferas que están actuando en nosotros y que tienen que ver con lo que yo siento con lo que yo pienso con lo que yo hablo y con lo que yo hago cuando no hay sincronía cuando una de esas esferas se sale de su engranaje por así decirlo se produce la no coherencia que en términos de psicología se llama disonancia cognitiva o sea la persona no está llevando esa sincronicidad a lo que está sintiendo o sea yo siento yo primero siento yo no estoy de acuerdo con como decía nuestro gran filósofo pienso luego existo yo creo que yo yo siento que yo siento luego existo este ese es el nuevo paradigma que está rigiendo ahora porque ya estuvimos mucho tiempo con el pienso pero no no avanzamos mucho ahora viene el tiempo de sentir o sea esto de acá de nuestra mente la loca de la casa se queda un poco afuera y comienza a primar a gobernar nuestro reino porque somos un reino el sentimiento yo desde el sentimiento puedo gobernar lo que pienso y cuando yo gobierno lo que pienso desde mi sentimiento entonces soy capaz de hablar de manera impecable no me tengo que esforzar ni nada porque hay una sincronía entre lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy pensando no estoy tratando de buscar algo para poder hablar en términos generales lo digo entonces mi palabra resulta impecable la cuido y cuando tengo esas tres instancias así alineadas pues mi actuar se vuelve también así como de maestría porque yo sé que de acuerdo con eso yo voy a poder dar un paso más en este proceso evolutivo en estos momentos estamos hablando específicamente de esta ascensión planetaria que ciertamente tiene que ver con nosotros porque como es arriba es abajo y como es adentro es afuera lo que estamos viviendo actualmente es absolutamente una proyección de toda la incoherencia que nosotros los seres humanos hemos tenido de mucho tiempo o sea quizás vidas vidas pasadas no sé yo no sé si ustedes creerán en eso pero yo estoy hablando desde un poco lo que a mí me parece importante decir entonces si yo no cuido esas cuatro instancias en mí pues no estoy siendo ese modelo hecho de imagen y semejanza de ser que tipo uno creador perfecto que tú le puedes llamar Dios que yo le puedo llamar energía superior la fuente generadora de energía el padre el amor perfecto inteligencia superior lo que quieran porque esto no tiene que ver con ningún sistema de creencias con ningún credo con ninguna posición social simplemente es entonces yo contestando tu pregunta Dana creo que esa es la mejor manera de poder replicar esto que estamos hablando en nuestro día a día en nuestra cotidianidad busco como ser coherente o sea me reviso estoy chequeándome constantemente elevo mi frecuencia si estoy bajándola que en estos tiempos también está súper fácil bajar la frecuencia a través del miedo a través de la manipulación a través de estar viendo noticias y noticias y noticias es impresionante o sea queremos estar bien pero vemos noticias el otro día veía una foto muy buena de un médico le preguntaba al paciente ¿no? ¿y cómo cree usted se recuerda cuándo fue que se enfermó cómo se enfermó y el paciente decía sí lo recuerdo muy bien me empecé a enfermar cuando comencé a ver noticias y yo no estoy diciendo con esto que seamos desinformados estoy diciendo que acá hay otro punto importante a propósito de tu pregunta Dana que además de esta sincronía en estas cuatro esferas de nosotros los seres humanos sentimiento pensamiento palabra y acción también tenemos que trabajar otra cosa que es súper importante y muy poderosa y que es la atención porque ahí donde está mi atención eso es lo que va a ingresar en mi vida ¿sabes? entonces ¿cómo trabajo mi atención? empoderando las cosas buenas las que son mejores ya no nombro el evento que nos está causando esta atrocidad mundial no lo nombro más porque yo con la palabra empodero todo y esa palabra tiene que ver con mi atención entonces no me vuelvo a a enfocar en algo que yo no quiero enfocarme eso no quiere decir que soy tonta que me estoy haciendo la loca que soy una desinformada y que ¿cómo puedo andar por la vida así sin saber nada? al contrario lo sé todo pero lo sé desde otro punto desde mi ser y eso solamente lo sé yo y eso es lo que yo respeto porque obviamente mi reino está gobernado por el sentimiento como por un rey que habita acá el corazón entonces por eso me dejo guiar y en ese mismo corazón está lo que ustedes creen también y que yo también creo porque yo creo en Dios y yo sé que la luz de Dios jamás falla y eso también está ubicado acá entonces por ahí Dana no sé si te contesto un poco tu pregunta es coherencia y trabajar la atención claro que sí Anya una explicación muy clara a la pregunta que te hice y tenemos una pregunta en el público y bueno sin antes saludar a María Ángeles que te manda saludos también tenemos a Frida Sarde y a toda la gente que tenemos que nos está mandando saludos y nos está sintonizando le mandamos un fuerte abrazo y gracias por sintonizarnos y aquí hay una pregunta para ti Anya ¿qué va a pasar con los que no están listos? me imagino con los que no están listos para elevar su espiritualidad ¿qué va a pasar? o sea yo no podría contestarte eso o sea yo creo que las personas sienten también cuando están listos o sea ya hubo mucho mucho tiempo para prepararse entonces si ahora hay gente que piensa que no está lista no sé por qué podría pensar eso la persona o sea todos los que estamos viviendo esta contingencia actual estamos listos o sea no hay de otra acá no hay excusas tú estás en estos momentos aquí y ahora en esta forma de existencia en el año 2020 en esta contingencia global porque tenías que estar acá ¿cuál es tu misión o tu responsabilidad? primero que todo y primero que nada ser feliz ¿y cómo puedo ser feliz en una situación así? ahí está de nuevo la tensión depende de la actitud podríamos decir en inglés la palabra art actitud ¿no? como arte en vez de las dos T actitud o sea al final la actitud es el arte que tenemos todos estos creadores que somos porque si estamos hablando de que somos hechos de imagen y semejanza de un arquetipo uno es de un creador perfecto Dios Padre como ustedes quieran llamarle fuente generadora de energía entonces estamos diciendo que también somos creadores y cuando hacemos las cosas bien es porque estamos co-creando gracias a esa conexión que tenemos con esta instancia superior entonces eso es como lo yo creo que lo más esencial o sea yo tengo que cuidar cada una de las cosas que estoy haciendo para poder ser partícipe de este proceso porque saben que estamos viviendo una oportunidad mayor estamos ante un umbral impresionante o sea no hay acá nada va a volver a la normalidad acá no si muchas personas quieren que esto pase rápido 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 para volver a la normalidad pero acá no hay una vuelta a la normalidad esto que está pasando no es para que después todos vuelvan a la normalidad esto es un cambio esto realmente es un reseteo es como si nosotros como equipo electrónico nos hubieran puesto la tecla de reiniciarnos y nos dejaron en pausa un buen rato y nos pusieron todas va a sonar como loco lo que voy a decir pero nos pusieron un antivirus para que podamos limpiar todo nuestro programa y volver desde ese reinicio nuevos o sea nos están dando la oportunidad de ser mejores personas nos están dando la magnífica maravillosa oportunidad de crear realmente realmente con amor o sea yo estoy sintiendo que en el momento cuando se termine todo esto que obviamente va a terminar la mirada que voy a tener con el otro el encuentro que voy a tener con el otro ya sea en la calle el vecino no sé en el barrio en la escuela en la universidad va a ser algo resignificado o sea no va a ser yo soy muy sociable y me encanta abrazar a la gente y todo sin embargo creo que ahora mis abrazos cuando vuelva a abrazar a la gente van a ser de una potencia impresionantemente mayor o sea esto nos está preparando para ser mejores personas entonces es que piensan que no están preparados que no están listos créanme que están más listos de lo que creen así que pónganse las pilas y abran su open mind acá para pensar que tienen que hacer algo con esto claro que sí Aña bueno tenemos el tiempo contado pero no me gustaría terminar esta transmisión una pregunta que aquí nos hace el equipo compártanos sobre la activación de la glándula pineal brevemente bueno mira la glándula pineal es un programa que la verdad es que yo creo que desde mi experiencia es uno de los mejores programas que yo conozco para poder precisamente no solo activar la pineal sino que a través de esa activación poder acceder a esta ascensión planetaria ¿por qué digo esto? porque la verdad es que así es o sea es así de simple la glándula pineal es una glándula que tenemos en el centro de nuestro cerebro que su misión principal biológicamente hablando es secretar la hormona de la melatonina la melatonina lo que hace en el organismo humano es regular los ciclos circadianos los ritmos biológicos de los seres humanos sueño vigilia bueno todas estas temáticas que son cíclicas en nosotros y que son obviamente necesarias para poder avanzar descansar estar activos etcétera también tiene mucho que ver con todo lo que es la generación y la producción más bien del mundo onírico del mundo de los sueños es la hormona que se le conoce popularmente en la medicina en la biología como la guardiana del sistema inmunológico porque es la que dice stop a los radicales libres que son los factores que están en el oxígeno que respiramos y que nos afectan nos dañan nuestro sistema celular eso es biológicamente sin embargo estamos hablando de un símbolo sagrado estamos hablando del tercer ojo estamos hablando de la cueva de Brahma según el budismo la visión del gran arquitecto estamos hablando del asiento del alma según la filosofía estamos hablando de una visión del ojo único el ojo que todo lo ve en términos ya más de simbología sagrada entonces lo que lo que se hace con la glándula vineal es activar el circuito electrónico del ser en el fondo es como mira Dana te lo pongo así todos nosotros somos como un equipo electrónico como un computador ¿ya? de pronto como cualquier computador nuestro programa empieza a fallar o nos enfermamos o caemos en la incoherencia caemos en el miedo y caemos en la manipulación mediática que es lo que pasa hoy día entonces tú dices pero me siento mal no puede ser ¿cómo hago? y vas y compras un programa y tienes que ponérselo a tu computador para que vuelva a resurgirse reinicie de manera más clara más limpia más dinámica pueda fluir con todo lo que tú estás revisando ahí haciendo la metáfora entre tú que tú eres el computador ¿no? entonces la activación de la glándula vineal es como ese programa que se te entrega es un software cósmico electrónico no sé y tú con él te reinicias y comienzas y comienzas a ver la vida con otros ojos o sea primero te das cuenta de un montón de cosas pero aparte de darte cuenta te haces cargo de lo que te das cuenta que generalmente nos quedamos solamente me doy cuenta me doy cuenta me doy cuenta y está bien pero falta la segunda parte si me doy cuenta me tengo que hacer cargo entonces este programa de la activación de la pineal te permite hacerte cargo de lo que te das cuenta por eso que yo digo que para mí es un gran portal la activación de la pineal es un conocimiento mío de la persona tanto biológicamente hablando como también espiritualmente hablando de conexión superior porque la espiritualidad todos somos espirituales porque espíritu quiere decir primer aliento desde el momento que llegamos a esta forma de existencia somos espirituales nadie es más espiritual que otro somos todos espirituales hay diferentes niveles lo que hace la pineal es como nivelar esos niveles para que tú realmente lleves a la cotidianidad eso que llamamos espiritualidad un ser espiritual no quiere decir andar siempre vestida de blanco y haciendo home o meditando no un ser espiritual es poner en práctica los dos mandamientos que ustedes estaban hablando recién cuáles son amarás a Dios por sobre todas las cosas independientemente de lo que yo piense de Dios porque Dios es un nombre genérico o sea lo conocemos con ese nombre independientemente de cualquier sistema de creencias y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo pero la pregunta es ¿hasta dónde me llega el prójimo? hasta ahí claro que sí Aña bueno y te interrumpo ¿sabes? del lado hasta South Carolina donde está exactamente ¿perdón? sí tienes muy buena información Aña esto sin duda alguna es algo que lleva mucho tiempo y extender a mí sí me gustaría que ahorita nos dejes tu información para toda la gente que esté interesada en profundizar más en esto de lo que es la ascensión planetaria te puedan contactar y puedan trabajar contigo aprender algo nuevo pero no me gustaría cerrar este programa sin antes darle el espacio a nuestro equipo que está aquí presente empezando con el caballero desde California si tienes armando alguna pregunta o algún comentario para nuestra psicóloga pues esté bienvenido no realmente realmente todo lo que dice es extraordinario lo de la ideal sí es un tema muy extenso y como dice ella pues es la llave al conocimiento y al tener conocimiento totalmente es no nomás tenerlo sino ser responsable de él mismo entonces sería más bien preguntarle y seguir escuchándola más bien a ella en cualquier tema afortunadamente pues el tiempo es muy limitado entonces pues más que todo darle las gracias y que nos deje la información para para con tiempo platicar con ella y seguir escuchándole claro que sí Armando pues este es cierto el tiempo es limitado pero pues vamos a tener ya más tiempo en lo personal para contactarnos directamente con ella así que le vamos a pedir que nos deje su información en Facebook también para que toda la gente que nos está sintonizando te pueda contactar Aña sin duda alguna tienes un un tema tan hermoso de profundizar y es el momento de despertar como lo estaban diciendo así que vamos a pasar con nuestra coach de Denver Gaby Rivera que si también tiene una pregunta o algún comentario para ti Gaby pues bienvenida y gracias buenas noches Aña señora mucho gusto es un placer escuchar tanta información en tan poco tiempo y tan precisa es increíble yo tengo una pregunta sería ¿cuál sería el primer paso para comenzar este proceso ascensorial? es ascensional ascensional perdón ascensional de ascensión porque ascensorial es de sin sin sentido o sea sensorial alude a los sentidos físicos o sea yo toco yo huelo pero te entiendo porque si las palabras a veces se parecen mucho mira el primer paso yo diría que tiene que ver con ese despertar y ese despertar empieza a surgir cuando nos conocemos un poco más a nosotros mismos cuando hacemos contacto con nosotros y en este tiempo este tiempo de regalo que nos dieron es precisamente para hacer esa conexión con nosotros ese reseteo del que estábamos hablando nos dijeron que teníamos que hacer un viaje introspectivo y irnos hacia adentro pero irnos hacia adentro para poder revisar que lo que está afuera es la proyección de nosotros entonces en ese sentido es como es como buscar ese ese contacto que existe contigo o sea porque los árboles que tú ves afuera todo lo que tú ves afuera está dentro de ti también empezar a entender que somos un jardín un jardín y que nosotros somos esos árboles entonces cuando y además de tener ese jardín que está aquí donde nosotros habitamos somos el jardinero que lo cuida entonces si yo veo un árbol que está un poco decaído que está un poco quizá con alguna plaga no sé yo no puedo alejarme de ese árbol ni puedo criticarlo sino que tengo que procurar que ese árbol esté en buenas condiciones como yo creo que también lo estoy eso es lo que está pasando ahora porque ahora en estos momentos de nuestra historia de la humanidad resulta que mi bienestar depende de tu bienestar o sea ya nos dimos cuenta que somos los puntos del tejido como las abuelitas cuando tejían ¿se acuerdan? y se corría un punto del tejido y se echaba a perder todo el tejido eso es lo que está pasando ahora si tú no estás bien yo tampoco estoy bien si tú avanzas yo también avanzo entonces yo quiero que te vaya bien para que porque a mí también me va a ir bien si a ti te va bien y estar en esa unión en eso realmente practicar ese segundo mandamiento del que estábamos hablando recién yo creo que tiene que ver con eso el despertar porque esto de la ascensión es como el desarrollo humano y el desarrollo humano va así en ascendente no hay vuelta atrás si tú ya tienes así como algo que tú sientes que tú te diste cuenta de algo que despertaste a algo tú tienes que seguir buscando porque no vas a poder volver atrás no hay posibilidad eso mismo en términos simples es la ascensión planetaria en estos momentos nuestro planeta está elevando su frecuencia las apariencias que son dolorosas hay mucha gente que no lo está pasando bien y nosotros decimos pero cómo podemos hablar de que esto es una oportunidad si la gente está en estas condiciones pero es que hay muchas cosas más detrás de eso que si yo te me pusiera a hablar ahora no podríamos terminar estaríamos toda la noche créanme y es algo que se siente acá y que tenemos que si tú lo sientes aunque sea en un mínimo punto tú tienes que hacerle caso claro que sí Ania pues muchas gracias este gracias gracias de verdad tremenda información el tiempo es contado y tenemos otra participante más quien es nuestra querida Ana Meléndez Ana le doy el espacio para que le haga una pregunta o un comentario preciso a nuestra querida invitada no no yo de verdad maravillada que conexión más bueno explosiva digo yo que lindo que esta información esté saliendo a la luz ya era momento verdad Ana muchísimas gracias ya era momento que las personas escucharan este gran mensaje que los seres de luz como usted y muchos estamos aportando a los demás y de verdad que debemos trabajar igual como siempre lo he dicho trabajar más el amor la compasión la unidad y esa unidad que nos lleva a ser más amorosos con la vida con el mundo con la tierra con todo ser que hay porque hay que amar todo porque todo en la tierra es simplemente amor así que muchísimas gracias Ana Ana perdón quiero aprenderle más estoy encantada de verdad bendiciones eres un ser maravilloso lleno de luz y sigue resplandeciendo sigue brillando para poder llegar a esos corazones que de verdad tanto lo estamos necesitando en el mundo Dios te bendiga gracias igualmente soy tu espejo gracias Ana gracias Aña bueno para toda nuestra audiencia vamos a estar compartiendo con nuestra querida Aña en la gira inspiracional Carolina del Norte 2020 del 15 al 19 de octubre esperemos tener el tiempo suficiente Aña para aprender más de usted y a esto vamos a irle darle irle dando finalidad al programa pero sin antes hacerle una pregunta para cerrar ya el preámbulo que hemos abierto ¿ha habido algún momento en la historia de la humanidad que la tierra haya presenciado un proceso de ascensión planetaria o este es el único? Han habido muchísimos lo que pasa es que este es como el ultimátum o sea tenemos que darle con todo con todo el amor con toda la actitud y realmente vibrando haciendo que esos campos electromagnéticos que son nuestros vibren de una manera así pero muy alta ¿cómo hacer que vibren alto? no preocupándome sino que tomando en cuenta las decisiones que yo tomo en cada momento de mi vida miren tenemos dos líneas de tiempo hay una línea de tiempo que es catastrófica y otra línea de tiempo que es absolutamente positiva obviamente si yo les pregunto a ustedes oye porque todos los días que nos levantamos en la mañanita es como que si esas dos líneas de tiempo se proyectaran frente a nosotros infinitamente y yo puedo decir ay ¿por cuál de las líneas me voy? obviamente todos nosotros vamos a elegir la positiva ¿verdad? me quiero ir por esta que está brillando que tiene más flores esta es mi decisión pero ¿saben qué? la otra lamentablemente tiene un poder como de imán que te jala y te hace salir de este riel que tiene como toda la luz del mundo ¿cómo sales de ahí de ese por el que tú quieres transitar cuando bajas tu frecuencia? ¿cómo la bajas? cuando pones la tensión en un evento de baja frecuencia como por ejemplo el miedo porque el miedo es la frecuencia más baja de todas es la completa contrapartida del amor que es la frecuencia más alta entonces cuando yo engancho con el miedo tengo que inmediatamente darme cuenta para poder volver a pasarme a esta línea así es que ese es el rollo ese es el tema o sea lo lo miren así como pasan eventos si ustedes se ponen a pensar en todo lo que es los medios nos han estado bombardeando con noticias tremendas de baja frecuencia pero tampoco nos cuentan jamás las otras las buenas que están ocurriendo en la misma medida que las notan buenas así funciona todo en la vida es un tema científico entonces ¿por qué no poner la atención en lo otro? en buscar lo otro yo prefiero no ver noticias apagar la televisión no tengo televisión y si me conecto a Facebook o alguna red social busco lo más óptimo lo que a mí me hace bien porque si no mi sistema inmunológico se debilita y en estos momentos de la existencia de la humanidad necesitamos tener un sistema inmunológico súper fortalecido ¿cómo lo hacemos? pues buscando alguna cosa todos tenemos algo que hacer yo bailo todos los días ayer cumplí un mes completo de danza diaria todos los días tengo una reunión por Zoom con 180 o más personas de todas partes del mundo haciendo un ejercicio potencial para ayudar a elevar esta frecuencia vibratoria planetaria porque nosotros somos parte de la misma y cada día también escribo no sé cómo puedo escribir eso porque cuando lo vuelvo a leer digo la inspiración no me puedo dejar dormida si no lo escribo y se llaman instrucciones emergentes como de emergencia pero son cosas simples bonitas eso es lo que quiero hacer eso es lo que quiero leer estar con gente que está vibrando en esa sintonía si alguien me va a contar algo terrible que en Nueva York está o sea no no en Nueva York también están pasando cosas súper potentes súper buenas y ahí hay que poner la atención eso gracias Aña bueno ya compartimos en Facebook su información que aquí nos compartió en el equipo así que pido a la audiencia y a nuestro equipo también que contactemos a nuestra psicóloga como ya vieron tiene una tremenda información que es muy poquito el tiempo para compartir todo lo que ella trae y que ha aprendido de años así que voy a pasar una vez más ya para cerrar este programa con nuestros panelistas para que les den un anuncio de positivismo una frase a nuestra audiencia y con esto cerramos iniciando con el caballero desde California bueno pues nada este que les puedo decir es algo impresionante hay que contactar hay que contactarnos hay que vibrar en energía positiva y pues bueno lo que dice mi libro Evolución Emocional la idea es hacerlo ahora como dice ella es el ultimato hay que vibrar a ese nivel hay que ir a busca y hay que preguntarnos realmente qué es lo que está pasando y a qué nivel estamos enfocándonos en lo que realmente queremos que es el amor al prójimo y apoyarnos apoyarnos porque creo que es la mejor manera como dice ella muy buenas noches Dios bendice gracias Armando y también tenemos bueno a Gaby desde Denver y gracias Ana gracias Ana gracias señor Armando Alejandro señora Ania por este tiempo por este regalo que me han dado el día de hoy gracias a todos los que se conectaron en esta noche solamente lo único que quiero decirles es que sonrían empecemos por ahí mírate en el espejo y vete los dientes qué hermosa sonrisa dicen que la mejor curva que podemos tener es la de los labios así es que yo espero que se la pasen de maravilla en esta noche y mañana si nos presta la vida de la salud empecemos con una mente positiva bendiciones en esta noche que pasen muy buen día o noche muchas gracias hermosa Gaby bueno vamos con nuestra querida Ana Meléndez muy buenas noches gracias a todos seres de luz seres espirituales gracias gracias por estar ahí recibiendo esta información si la están recibiendo es que ya estaban listos con los brazos abiertos para escucharla yo solo quiero irme con sentir el amor con el corazón reflexionar con el corazón decidir con el corazón guiar tu vida según lo que dicte tu corazón así que Dios les bendiga gracias Ana y Armando Bernal Alejandro gracias por darnos esta gran oportunidad Dana gracias por ser mi otro espejo amor las amo las adoro mi corazón se llena de mucha felicidad por eso cada día les digo les aprendo les aprendo y cada día los amo más y amo todo aquel ser que se está conectando ahí de verdad infinitas gracias Armando que Dios le guíe hasta su casa ese camino gracias por darnos esta oportunidad porque está haciendo un esfuerzo y eso hay que valorarlo hay personas que tienen su vida un poquito con cosas para el trabajo y él él ha dado su mil hoy gracias seres maravillosos ustedes son mi espejo entonces yo les puedo decir que los amo a cada uno de ustedes gracias muchísimas gracias Ana bueno pues voy a compartir lo que tenemos para mañana miércoles 15 de abril tenemos el programa de vidas pasadas les invito a que por favor nos sintonicen vamos a tener nuestra invitada María Herrera también es terapeuta y nos acompaña desde Carolina del Norte también así que no olviden mañana hacer un espacio en su agenda ahorita que estamos en tiempos de reflexión pues aprendamos al 100 de los que tienen ese conocimiento y con esto paso a invitarles una vez más es tiempo de la evolución es tiempo de cambiar démonos ese amor y como lo dijo nuestra querida Ana son mi espejo son mi reflejo y también los amo y les mando muchas bendiciones especialmente voy a dejar que hoy cierre nuestra querida invitada Ania muchas gracias infinitamente de corazón por toda la información que nos ha dado reconozco desde el año pasado bendito Dios así que bueno Aña le dejo que cierre nuestro programa dándonos una frase o unas palabras de motivación gracias Aña bueno a mí me gustaría decir como para obviamente para cerrar que este proceso que estamos viviendo y que tiene que ver totalmente con el proceso sensacional planetario no es negociable no se puede negociar o sea es ahora o nunca recordar que somos semillas semillas de estrella y que vinimos a florecer para brillar en esa luz porque somos seres luz y acordarnos constantemente de que este camino que estamos recorriendo está sembrado de estrellas depende de nosotros poder verlas incluso tocarlas siempre de acuerdo a esa sincronía en nuestra propia coherencia y recordar que lo que estamos viviendo no todo en la vida había sido negociable hasta cierto punto pero lo que estamos viviendo hoy no se negocia con nada simplemente se enfoca desde ese poder mayor que es el amor muchísimas gracias Aña a toda nuestra audiencia gracias por su tiempo que Dios nos los bendiga un fuerte abrazo y hasta la próxima nos vemos mañana chao gracias a seguir soñando así es chao a una a a a a a Gracias por ver el video.